El pueblo de Manu de Nolio Buenaventura 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 Hay más que ver que la cabeza No, no tranquilo Tenemos el pueblo El pueblo de Manu de Nolio Y aquí tenemos el pueblo de El pueblo El pueblo de Sonario Vais a ese modo Vale Y aquí en este edad Tenemos el pueblo de la cárcel Allí Bueno, vamos a ir a matar el mismo A ver Son, son, será de vaqueda, son de la tevaqueda, son de la tevaqueda. Vamos a multiplicar un tanto. Son de la tevaqueda, son de la tevaqueda, son de la tevaqueda. Una toma, ¿vosotros vayáis a ganar? ¿Váis a ganar más fuerte? Vamos a ver. Son, son, será de vaqueda, son de la tevaqueda, son de la tevaqueda. A ver, vosotros solos. Bueno, de momento empate. Vamos a dejar de empate y ahora cantamos todos. Pero para cantar los primeros de esa partida. ¡A la pierna! ¡A la pierna! ¡A la pierna! ¡A la pierna! ¡Vamos a la clínica! ¡Vamos a la clínica! ¡Vamos a la clínica! ¡Vamos a la clínica! ¡A la pierna! 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 Mi guacamero. La mañana es de mí. ¡Vámonos! ¡Abre los ojos! ¡Esas piernas están viniendo! ¡Vámonos! 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 ¡No! 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 ¡Vamos pa' líder, líder, líder! ¡Vamos pa' líder! ¡Vamos pa' líder, líder, líder! ¡Vamos pa' líder! ¡Vamos pa' líder, líder, líder! ¡Vamos pa' líder! ¡Bueno, bueno, bueno! Y ahora, ha llegado el momento de ejercitar ese músculo que estabais esperando ¡Feliz corazón! Vamos a ejercitar esos músculos que estabais esperando ¡Vamos pa' líder, líder, líder! ¡Vamos pa' líder! ¡Las cuerdas vocales! ¡Vamos a cantarlo! Si no hay ruedas, me voy de comprar Si no hay ruedas, me quedo en casa Si no hay ruedas, me voy de comprar Si no hay ruedas, me quedo en casa Si no hay ruedas, me voy de comprar Si no hay ruedas, me quedo en casa Si no hay ruedas, me voy de comprar Si no hay ruedas, me voy de comprar Si no hay ruedas, me quedo en casa Y en un solo de visión, maneras de vivir, maneras de vivir. Voy buscando el calendario, con igual de dos mi vida, subrayando en mi diario muchas páginas. Trabaja camarero, en una barra encerrado todo el tiempo, aguanta jefe y aguanta las señoras. Oye chaval, un licor de chirimoya, son las cinco a llegar al pesadilla. Capito, malo, boloso y manzanilla, en colores de una vieja cafetera, con cariño se trabaja pero sueña. Este partido alito de trabajo, voy a mataros a todos al carajo. Tras, la, 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 la,, la, la, una, mi vida se va. Tras, la, 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 una, mi vida.